El Espíritu Santo El Espíritu Santo Frente a la luz Muerme Santo Niño Sin temor Jesús Junto a tu cuna Brillan luz y fe Brillan y resplandecen Brindan consuelo y paz Duerme y Santo Niño Tú eres hoy A cada cual Esperanza, paz Y bendición Que sin igual ¡Gracias! 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 Descansa y duerme en paz Descansa y duerme en paz